El Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana que funciona en el primer piso de la GUM detectó 17 casos de violencia de género en el último año. El miércoles, las cámaras cubrieron un hecho de violencia en Mitre y Córdoba y según registraron las secuencias, es un hecho violento de un hombre hacia su pareja donde interviene la policía. Hemos tenido 17 intervenciones en lo que va de prácticamente un año. Bueno, el supervisor, antes de visualizar esta presunción de este delito, llama al 911, el 911 concurre al lugar y ya toma en sí la situación. Traslada a la comisaría a los presuntos implicados y bueno, ahí empieza toda una etapa nueva de lo que es la denuncia de la víctima, la intervención del Instituto de la Mujer, bueno, distintas circunstancias que estamos trabajando en la actualidad. Específicamente tardecita noche, lo que estamos viendo, más de entrada de la noche, en todos lados, tenemos peatonales, tenemos zona de lo que es la Florida, parques y paseos, en varios lugares, varios puntos de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos 100 cámaras en la actualidad, hemos terminado la etapa 2 que le llamamos y ahora, bueno, la provincia está poniendo 400 cámaras más dentro del ejido urbano que van a estar coordinadas con nosotros. Esto tiene que ver fundamentalmente con algo que plantea la Intendente, que tiene que ver con transversalizar con la perspectiva de género, todo el accionar de la municipalidad, en este caso el centro de monitoreo también y poder ver, digo, podría haber pasado desapercibido, pero está puesta la mirada también teniendo en cuenta la violencia hacia las mujeres. Así que, por ese lado, nos parece que es una herramienta más a todas las que ya tiene el municipio para proteger a las mujeres. Nos parece que tiene que ver, lo veníamos diciendo, con la impunidad que sienten algunos varones que pueden golpear a las mujeres que creen que son de su propiedad y que lo pueden hacer en cualquier lado. Cuando ya se golpea una mujer en la vía pública, muchas veces esto solo ocurre en el interior del hogar, sin embargo, acá lo hacen en la vía pública creyendo que nadie va a intervenir, que lo pueden hacer con total libertad y nos parece que es una herramienta más, pero que es muy importante para proteger a las mujeres, sobre todo en la calle.